Pues, ¿qué materiales utilizamos? Luis, cuéntame cuáles fueron los materiales que utilizamos hoy día. Utilizamos teclas de reciclado. También utilizamos la parte de la mano. La idea de todo eso y el objetivo principal que se tiene es que los niños encuentren un espacio en donde puedan trabajar con material reciclado. Es decir, haciendo un espacio de concientización de que el uso de la tecnología nos ha llegado a estas escuelas particulares. Por eso también hay una gran cantidad de cosas que ya dejan de utilizarse o que ya dejan de tener algún valor o funcionamiento. Entonces, la idea es que ellos recojan estos materiales y por lo tanto hagan un proyecto o un objeto que tengan alguna utilidad y puedan así remediar un poco o bajar los niveles de lo que corresponde a la contaminación ambiental por la parte tecnológica. Hablar sobre el proyecto. El barrio de Las Peñas innovando un futuro mejor con la tecnología. Está hecho de cartón, está con cables, agua, piedras, tiene fómics, pintura, cartulina, cartulina corrugada. Mi proyecto consiste en una aspiradora robot a control remoto. Está construida con materiales reciclables. Se utilizó botellas, motores, llantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!